Receta para el amor Buenos días, Claire Hola, Serena ¿Cuándo vas a quitarle el plástico al sofá? Es muy útil Lleva puesto tanto tiempo que se está poniendo amarillo ¡Cuidado! Ya entiendes por qué es útil Relájate Mejor ven conmigo ¿Para qué? El sofá es demasiado fácil de limpiar ¿Cómo te fue en la escuela? Es escuela nocturna Digo, al final del día no creo que aprenda mucho ¿Para qué molestarse? Tu carrera de bailarina es buena No es muy adecuada, según mi familia ¿Cómo te va en el hospital? ¿Algo nuevo? Lo mismo Por cierto, tengo que irme o llegaré tarde No te olvides de mi presentación de la noche Empieza a las 7 Ahí estaré Buenos días, señor Samuelson Le trajeron esto Hermosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo con el dolor que siento? Ah, el doctor está esperando los resultados ¿Cuáles? Ya me han inyectado como 12 veces Le haré saber cuando el doctor tenga los resultados del laboratorio Mientras tanto, disfrute de estas bellas flores ¡No las quiero! Fuera de mi camino, voy a orinar ¡Cuidado! ¿Un admirador, Claire? Son del señor Samuelson, no las quiere Los mayores, ¿eh? Sabes que no puedes salir con los pacientes Yo me encargo de eso Gracias, Jonathan No hay problema ¿Alguien ha oído de María? No ¿No vuelve de su licencia de maternidad el lunes? Eso espero ¿Crees que María...? ¿En serio renuncié? Puede que los rumores sean ciertos ¿Cómo sabes? ¿Tienes que... ¿Quién te preguntó? Voy a ir a hablar con recursos humanos Tienes tiempo para masticar Si llego un minuto tarde de mi descanso, Lena me hará un escándalo ¿Te tragaste todo ese entero? Ya tengo suficiente con todo lo que ella y Gwyneth me reprochan todo el tiempo No creí que un humano pudiera tragar algo tan grande Los humanos son muy capaces ¿Vas a escupir eso? ¿Y lo volverás a meter? ¿Quién hace eso? Las vacas Ese es mi punto Tienes que disfrutar de la vida de vez en cuando Lo hago ¿Y cómo va tu turno? Muy tranquilo hasta ahora Te envidio ¿Qué tal si la sobornas? Tal vez Lina se relaje No, le gusta controlarme A veces pienso en renunciar Claro ¿Por qué no te esforzaste en esa carrera de enfermería? Solo lo pienso Extrañarías a los pacientes Mantente optimista ¿Sí? Además María vuelve pronto, ¿no? No, se siente como el diseño de la vez pasada Pues dile a Mike que ya no se meta con el concepto de espacio limpio Peyton ya está mejorando La pobrecita está cansada Sí, mánteme al tanto Adiós Hola Hola Revisaré tus signos vitales, ¿está bien? Sí Escuché que tu apendicectomía salió bien Ah El cirujano dijo que fue complicada Por eso le daremos antibióticos fuertes por ahora Oh, es Mike Debo atenderlo Estaré justo afuera, ¿sí? ¿Hola? Ajá Por fin ¿Cómo te sientes? Ah, un poco mal Cuando el doctor sacó tu apéndice También sacó la infección Pero cuando el apéndice estalló La infección se esparció Puede ser complicado ¿Estaré bien ahora? Sí, en unos días te sentirás mejor Pero manténme al tanto, ¿entendido? Gracias ¿Bailas? Ah, sí Mi amiga es bailarina De hecho, iré a verla hoy en el centro metropolitano ¿En serio? Ah, ¿cómo quisiera bailar ahí? Pues te contaré todo mañana Gracias Ah, ahí estás El paciente en la 4.2 se vomitó Oh, ya acabó mi turno Y tengo planes ¿Qué no es tu paciente? Ajá ¿Y? A menos que quieras tener una mala evolución en tu archivo Irás a limpiarlo Llega tarde Se disculpa Su asiento está en el palco Por el ascensor Huele bien Es para la fiesta Después de la presentación Ojalá no me haya perdido nada Me regaló el boleto alguien del reparto Esperen, esperen No te caigas No te caigas No te caigas Solo se detuvo No es para tanto ¿Por qué no se prenden las luces? Puede que sea un problema eléctrico ¿Hay alguna línea de emergencia? No, solo un botón Oigan Creo que me voy a desmayar No, no, no Mira, siéntate Está bien Me falta el aire Claro que no Solo respira ¿Eres queostrofóbico? No ¿Seguro? No sé Claramente Inhala Y exhala Está bien Está bien Tranquilo Contactaré a alguien Tranquilo Está bien Vamos No hay señal Estos elevadores Tranquilo Calma Hola Estaremos aquí para siempre Lo dudo Alguien vendrá por nosotros Esto no se va a abrir Suena Que la presentación Aún no termina Todos siguen adentro A ver cuánto dura mi batería Bueno Al menos no tendremos hambre El de en medio vale 100 puntos, ¿cierto? Así es Mi turno 50 puntos ¿Cuántos llevas ya? 410 a 320 Lo siento Y si mejor uso una albóndiga No, muy fácil Camarón ¿Por qué no valdrían más que el camarón? Solo busca la forma de alcanzarme No, mis manos huelen a camarón Amigo, el elevador entero huele a camarón Ven Gracias ¿Y qué te trajo esta noche? La presentación Sí, pero ¿por qué? Me regalaron el boleto ¿Tú? Me invitaron como una cortesía de trabajo, creo A mi jefe le dieron boletos los patrocinadores Pensé en salir a estirar las piernas Eso es irónico Sí Creo que terminó la presentación ¡Hola! ¿Alguien ahí? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Estamos atorados! ¡Ayuda! ¡Que alguien nos salve! ¿Cuántos hay adentro? Somos tres ¿Todos están bien? ¡No! ¡Sí! Voy por ayuda ¡Gracias! Nos salvamos ¿De qué era la presentación de hoy? El lago de los cisnes No ibas a verlo Sí Es que no conozco mucho de ballet Esta versión es danza moderna De hecho Me atrapaste No sé de teatro No quise rechazar a mi jefe Se nota que quieres impresionarlo Veniste a ver algo que no te interesa La primera impresión es la que cuenta Te fuiste un largo rato Tu jefe seguro piensa que te escapaste Probablemente Y... Si pudieras Estar en cualquier otro lugar ¿Dónde sería? ¿El tiempo importa? No Creo que no Estaría aquí Bueno, no aquí Pero Viendo la presentación Con mi madre ¿Y... ¿Por qué El tiempo importa? Ella falleció hace unos años Le encantaba el arte y la cultura Decía que yo no lo apreciaba Le hubiera gustado verlo ¿Cómo pasó? Se enfermó Pasó un largo tiempo ¿Qué hay de ti? ¿Dónde estarías? En mi estudio ¿Estudio? Sí ¿Eres músico o artista? Arte Si quieres llamarlo así Disfruto pintar Me relaja No esperaba eso ¿Qué esperabas? ¿Jardinería? No, solo algo más Masculino Predecible No No me importa Que pienses que no soy predecible ¿Sabes? No esperaba mucho de esta noche Solo trabajo Estrechar manos Aburrirme La danza no es aburrida No era mi primera elección Qué bueno, Kevin Y te quedaste atrapado Al menos estoy Contigo ¿Sí? Y la verdad Cuando salgamos de aquí Me gustaría verte ¡Ayúdenme con la puerta! ¡Gracias! Perdón las molestias ¡Luke! ¡Ahí estás! Lo siento Quedé atrapado ¿Doctor Fredericks? ¿Atrapado aquí? Temo que no fue una gran bienvenida Sí, lo sé ¡Hola! ¡Ahí estás! ¿Te gustó? ¿Se notó el error que cometí En el primer acto? No, no pude Ya vámonos Rápido Hice una reservación En un gran restaurante Acompáñame Quiero presentarte A las otras bailarinas Solo espera Un momento Lamento que te perdieras el show También yo Oye ¿Puedes firmar esto? Significa mucho Para una niña en el hospital Espero que puedas verla Alguna otra noche Trataré Quedar atrapada en el elevador Me daría ansiedad No estuvo mal Conocí a alguien ¿A quién? ¿Cómo se llama? Ah, Luke, creo ¿Crees? Bueno, es que no intercambiamos Nombres ni números Ni nada Seguro no es importante Pero fue lindo Lindo, ¿eh? Ajá Doctor Frederick Claire Al señor Samuelson Lo daremos de alta hoy ¿Negativo en el infarto? Ajá ¿Qué sucede? No tengo idea Muy bien, comencemos Quiero presentarles al nuevo doctor del equipo El doctor Luke Taylor Por favor, preséntense todos April Park Whitney Clayson Kelly Workman Y Claire Abbott Robert Smith Stanley Patel Lindsay Hanson Lina Wiley Enfermera en jefe Ella está cubriendo a alguien que renunció Conocerás a los demás ya que cambien los turnos Bien Un placer conocerlos Doctor Taylor Me emociona mucho que esté aquí con nosotras Ah, sí Yo también Con permiso Hay algo en los hombres con bata blanca Les da algo extra, ¿verdad? Sí, el extra de un millón en nuestra declaración de impuestos matrimonial Hola ¿Cómo estuvo la presentación? No alcancé a verla Pero Te traje esto Gracias ¿Quién lo firmó? Se llama Serena Es una de las bailarinas Wow, gracias ¿Por qué no fuiste? Sí, fui Me quedé atrapada en el elevador Y me perdí la presentación Ay, no es cierto Sí Pero está bien Un día veré una presentación ahí Tal vez contigo en escena Hola, doctor Taylor Hola Somos tan afortunados de tenerlo Me encantaría invitarle un trago para darle la bienvenida Gracias, pero trabajaré tarde Oh, bueno Otro día tal vez Doctor Taylor Sí Quería presentarme Claire Sí, de hecho Ya nos conocíamos Mira, te voy a detener justo ahí, ¿ok? No vine aquí para esto Vine aquí para trabajar y ayudar a las personas Así que saltémonos eso de coquetearle al doctor nuevo, ¿sí? Seguro Uh, creí oler algo rico Están listos ¿Qué tienes? Nada Mentira Horneas cuando te enojas El tipo que conocí Trabaja en el hospital ¡Excelente! Me mandó a volar cuando traté de hablarle Imbécil ¿Te reconoció? Digo, estabas muy arreglada esa noche y el elevador estaba oscuro No lo sé Parece que no Ni siquiera fue amable cuando traté de hablarle Tal vez imaginé más allá de lo que era Fue una plática y ya ¿Segura? Tal vez tuvo una razón para ser grosero O ya no le gusté cuando vio quién soy en realidad Como sea, con ese modo en el que actuó creo que es lo mejor Sí Lo que pasó en el elevador fue un momento Ya pasó ¿Y? ¿Qué opinas? Es buen hospital ¿Todo salió bien ayer? Sí, sí Gente amable Buenos pacientes Ya sabes de la señora Godfrey, ¿verdad? ¿El caso del glioblastoma? Ah, no ¿Qué hay con ella? Es una contribuyente fuerte La revisaron esta mañana para asegurarnos que esté lo más cómoda posible por el tiempo que quiera quedarse Por supuesto Muy bien, gracias Hola ¿Le molesta si empiezo con el piso? Lo que necesites ¿Quiere que tire eso por usted? Ah, no Gracias Luke Taylor Hola Un placer A la mayoría le gusta decir su título cuando se presentan Eso es un poco... Sí ¿Y cuánto llevas aquí? Oh, cerca de cinco años, ya sabe Es estable y pues siempre habrá algo que limpiar, como arreglar personas Bien dicho Fue un placer, Jonathan Muy bien Nos vemos, Doc Ah, deberías aplicar para el puesto No creo que me contemplen para ser enfermera en jefe Eres organizada, eficiente, te importan los pacientes ¿Qué más quieren? Yo puedo decir lo mismo de ti ¿Por qué no te aplicas? No me interesa ser el jefe De hecho, sí llené la aplicación ayer Déjame verla Es buena, entrégala No lo sé, no te emociones Tú siempre te emocionas por los dos Es que no tengo contactos con recursos humanos No necesitas contactos si eres la indicada Digo que las probabilidades no me favorecen Oh, oh Lina me invoca Déjame ver tu aplicación de nuevo Gracias La llevaré a recursos humanos ¡Staley! Si no, nadie lo hará Hola ¿Doctor Taylor? Escuché que la comida del hospital no es muy buena Vine a probar la alternativa Ah, sí Mira Lamento cómo me comporté ayer Habían muchas caras nuevas Y muchas de ellas solo llegaban y me coqueteaban Eso me tomó de sorpresa Y... Descargué mi frustración en ti No lo merecías Está bien Es que cuando trabajo, me concentro en ello Me esfuerzo como enfermera Soy toda concentración Bien Gracias por entender Eso no salió bien, ¿verdad? Sí Las disculpas no son lo mío ¿Por qué casi no te equivocas o casi no te disculpas? Creo que la segunda Saltemos la disculpa Gracias ¡Lina! ¿Qué quieres? ¿Escuchaste lo de Claire? No, dime Me acabo de enterar Aplicó para jefa No importa No quedará ¿Cómo sabes? Me aseguraré Claire, ¿entregaste las cobijas de la 414 y la 417? Sí, ya quedó ¿Y la intravenosa para la señora Godfrey? Listo El señor Samuelson quiere un baño Tienes que ir Se siguen acumulando mis visitas mientras tanto ¿Quién está pagando? Lo juro Así es como se paga su salario Al no darme información Para que así tengan que regresar Sí No, no quiero más Los doctores Taylor y Frederick Coinciden que necesitamos más muestras ¿Está bien? Los doctores opinan Y por eso debo ser un cojín de alfileres Señor Samuelson Si se queda quieto Le prometo que terminaremos Que no No más pruebas Más dinero Lo único que hacen es decirme lo que no te digo Sí La última vez Una de ustedes Tengo tres veces Ella no sabe comportarse con los enfermos Y me duele Y bastante No, basta No, no Hola, Lina Estamos cortos en el turno nocturno Así que te toca regresar Suele pasar Ponte en marcha Ya voy de vuelta Pero, ¿a qué viene esa cara larga, Starbuck? ¿No quieres perseguir a la ballena blanca? ¿No tienes humor de cazar a Moby Dick? ¿Señora Godfrey? Tengo humor para su mandíbula torcida Y para las mandíbulas de la muerte también, Capitán Ahab Si viene por el camino del negocio que seguimos ¿Señora Godfrey? ¡Duck! Lo siento Me adentré tanto en mi libro que... Y es que... Amo a Jane Byrne Conoce al señor Rochester ¿Qué no es Moby Dick? Moby Dick Ups ¿Chocolate? No, gracias Señora Godfrey, quiero hablarle de su condición ¿Quiere que reconsidere? El tumor crece Y con el segundo que apareció ya no hay tiempo que perder Hay centros de tratamiento especializados en... Pero... No hay muchas probabilidades No Bueno Tuve una buena vida Mejor que muchas Detesto verla regresar para que solo tratemos síntomas Ay, no es tan malo Tengo buena compañía Ya conoces bien a Claire, es espléndida Eh, ¿sí? Señora Godfrey Tú déjamelo a mí Le iré a traer más agua ¿Ok? ¿Viste eso? Es tan atenta Y lista Cuando encuentras a alguien especial No la dejas ir Ya es hora de ir a casa, ¿no? Oh, a mí me gusta trabajar cuando no hay ruido Ah ¿Fue un buen día? Sí Eso no fue muy convincente Ya sé, es que... Me quedé pensando en una cosa que me dijo un paciente ¿Qué fue lo que dijo? Cuando encuentras a alguien especial No la dejas ir Suena un comentario acertado para mí Es más fácil decirlo que hacerlo en mi caso ¿Y por qué? No lo sé Perdón por molestar No la dejes ir ¿Qué? Oh, es que es bastante simple, digo Solo debes hacer todo lo posible Para mantener a esa persona de la que estamos hablando ¿Y si no se como? ¿Qué tal por el principio? Adiós, Jonathan Sí, señora Esos boletos deben estar en su correo como en diez minutos Gracias Hola, yo busco a alguien que conocí la otra noche en la presentación del lago de los cisnes ¿Nombre? No, si lo supiera ¿No hay una lista de quién compró boletos? Sí, pero no podemos darle esa información Política de privacidad Yo solo busco a una persona Una mujer ¿Eso ayuda? Bien, soné como acosador Puedo describirla si eso sirve Serviría si yo la conociera Sí, la conoce Tiene cabello largo y... Creo que no Si no hay nada más, señor Tengo que atender No hay nada que... Centro Metropolitano Oficina de Ventas ¿Cómo le ayudo? Entiendo Entiendo Claro Los resultados de anoche muestran algo de aumento en sus glóbulos blancos ¿Ha comido y bebido? Hablé con las de la noche Tomó una malteada y agua ¿Cómo estás, Peyton? Sacaremos un poco más de sangre, ¿está bien? Está bien ¿Está tu mamá? Ah, tuvo que trabajar Claire te va a cuidar, entonces Perfecto Quiero saber tan pronto lleguen los resultados Entiendo ¿Infecciones? Esperemos saber Solo espero que no sea un absceso ¿Voy a estar bien? Claro que sí Nos encargaremos Bueno Clive y yo bailamos toda la noche entera Tenía los pies muy ligeros Nada mal para un hombre de un ochenta ¡Guau! Cuando sacarás a bailar a una mujer, eres un hombre listo y joven Creo que necesito encontrar a la adecuada ¿Y qué piensas de Claire? Es espléndida Yo no creo que sea buena idea ¿Por qué no? Sal con ella y no aceptaré un no como respuesta Señora Godfrey, en serio Promételo Si lo hago Usted revisará estos tratamientos Hecho Pretendo preguntarle Así que asegúrate de cumplir con tu parte del trato ¿Sí? Ajá Léalos Doctor Rosco, ya está libre el quirófano Hola, Claire Doctor Taylor Pues, hice ese trato con la señora Godfrey ¿Está bien? Y te incluí a ti ¿Cómo? Accedí a invitarte a salir si ella leía los panfletos de tratamiento Vaya ¿Y qué dices? ¿Quieres comer algo después del turno? Sí Digo, si va a ayudar a la señora Godfrey Bien ¿Y qué lo trajo al hospital? Me gusta el área y quería un cambio de escenario ¿De dónde es? Cincinnati ¿Hay mucha diferencia en los hospitales? No mucha Es más pequeño y me gusta Más grande el hospital Más administración Más problemas Más rumores ¿Eh? No lo había pensado ¿Ya has trabajado en otro hospital? No Ah, pues te doy mi palabra de que hablaré con todos los pacientes de aquí Y hacer tratos con ellos Sí ¿Sabes? No sé si su comportamiento es así a causa del tumor Oh, sí, así es ella Oh, sí, te admira mucho Seguro es a causa del tumor No lo creo Y dime, ¿por qué decidiste ser enfermera? Fue por mi mamá ¿Sí? Ajá Sí, mis padres siempre esperaron que fuera a la escuela de medicina Así que simplemente seguí sus planes Pero me gustó después de un tiempo Le servimos en su evento ¿Qué te hizo cambiar de pensar? La medicina, la ciencia, lo encuentro todo fascinante, ¿sabes? Y la paga no me molesta Voy a mi descanso No, solo tengo una pregunta rápida Tampoco tenemos el número de seguro social de los clientes No, me preguntaba acerca del servicio de catering para la apertura del lago de los cisnes ¿Por qué? Ah, yo busco un servicio y me encantaron los camarones Sí, aquí está Oh, gracias ¿Usarán a los mismos meseros siempre? Digo, es que me atendieron muy bien, también No trabajo para el catering, ¿cómo podría saber? Sí, claro Gracias Solo elija el que más le guste Quiero la hamburguesa No la veo en el menú El Dr. Frederick lo tiene una dieta de solo líquidos ¿Por qué? Él no sabe lo que tengo mal Y no moriré de hambre, solo para que él adivine Que esté hambriento es una buena señal Y se la haré saber Por ahora elija de aquí Hasta que le dé instrucciones ¿Sopa? Ajá ¿Gelatina? Ajá, también hay paletas Pon a ese nombre de teléfono Y dile que quiero comida de verdad Señor Samuelson Digo que ahora Oh, por Dios Carle, no sopa Sí, señor Samuelson Óyeme No tienes que tratarla tan mal ¿Y a ti qué te importa? Me importa que no actúes como adulto ¿En serio? ¿Hacer un berrinche como un bebito? ¡Lárgate! Si te comportas, me iré ¿Bien? Pórtate bien ¿Y eso, jovencito? Eso está mejor ¿Sabes? No tienes que ser miserable Pero es tu decisión ¿Por qué no te has ido aún? ¿Doctor Taylor? Hola ¿Está vivo? Acabo de terminar un largo turno Sé cómo se siente Ah, ¿una fritura? Seguro Gracias ¿Llegará bien a casa? Sí Estaré bien Entonces ¿Día difícil? Sí Bueno No No La verdad no Es que Tuve un paciente Parálisis parcial Al final No fue lo que temía Pero Me recordó un paciente Que tuve hace un tiempo ¿Qué pasó? Nada Pues bueno Lo veré luego Descanse Tomé una mala decisión En aquel caso Dejé al paciente Dejé al paciente paralizado De la cintura para abajo Nadie me culpa Dijeron que fue la suerte Pero aún así Como sea Me hizo Recordarlo Hoy Lo siento Es difícil Pensar eso Lamento que pasara por eso No, yo Lo siento Debería dejar el trabajo En el trabajo Y eso Gracias Siendo el nuevo aquí Es lindo tener con quien hablar Cuando quiera ¿Qué tal el trabajo? Igual ¿Te puedo pedir un consejo? Eso nunca lo habías hecho ¿Alguna vez te has enganchado con un chico? Soy mujer Obvio que sí Seriamente Muy bien Sí, pero No me había dado cuenta Hasta después de que lo superé Puede que yo me esté imaginando Que hay algo entre nosotros ¿Quién es? ¿El doctor Luke? Dijiste que fue un imbécil Ya no Es que lo veo todos los días Y lo conozco mejor Y aún pienso en esa noche Quizá él también piensa en ti Estoy bastante segura De que le interesa a alguien más Creo que ahora solo me ve como enfermera Pero porque pasamos mucho tiempo juntos Tiene que significar algo, ¿cierto? Supongo Ya ves, por eso nunca me pides consejos ¿Te quieres distraer? Soy perfecta Por ejemplo ¿Ya viste la lista de cumpleaños que te mandé? No Hay tarjetas de regalo Pedicure La blusa que viene del centro comercial Soy muy amable ayudando A que no tengan que pensar mucho Me tengo que ir Suerte en el ensayo Mi cumpleaños es en unos días Así que No lo olvidaré A ver Respira profundo para mí Bien Otra vez ¿Están funcionando los antibióticos? No tanto como me gustaría ¿Podemos hablar afuera? Sí Es malo, ¿verdad? No lo creo ¿Qué tengo? Parece que la infección se esparce Le voy a dar prostaciclina Avísame si ves fluctuación en la presión sanguínea Toma otra muestra Y vas a necesitar más antibióticos mientras tanto ¿No quieres esperar a los análisis? Ya no hay tiempo Si esto sigue Tendremos que hacer cirugía Claire Hola ¿Te vas? Sí Pero escuché algo Recursos Humanos fijó una fecha Quien quede para enfermera en jefe Comienza a principios del mes ¿En serio? Sí Claire Arregla el armario de suministros Nunca encuentro lo que quiero ¿Ya te vas? Tengo planes Mantén todo en orden Que me vaya No significa que vamos a holgazanear Oh Y ya viene la fiesta, ¿verdad? La recaudación para el hospital será divina Suena muy bien Quiero que todo el personal posible tenga la oportunidad de ir Así que te tocará cubrir esa noche Hola, señor Samuel Son ¿Quién mandó esos? Yo Son... Virgantes ¿Están bien aquí o los muevo allá? ¿Cómo está hoy? Bueno Dijeron que tengo algo llamado pericarditis ¿Por qué? ¿Por qué? No lo saben Pero quieren tener vigilado mi corazón Es frustrante ¿Ya has estado en el hospital? Quiero decir, enferma Ah, no enferma, pero sí ¿Quién? Mi mamá ¿Murió? Sí ¿Los doctores hicieron algo? Lo que pudieron Seguro se tardaron en averiguar que tenía Sí, a veces pasa Mientras el reloj sigue girando Te enfermas más Porque ellos no tienen respuestas Sí Bueno ¿Puedo traerle algo? Baterías nuevas El reloj se detuvo ¿Qué tal el turno? Estuvo bien ¿Tú estás bien? Sí Es que me quedé pensando en el señor Samuelson ¿Quieres hablar? No Solo iré a despejarme Caminar me ayuda ¿Quieres acompañarme? Sí Claro ¿Eres allegado a tu familia? Están a tres horas de camino Ayuda que no debo ir a cenar con ellos cada noche ¿Qué tiene de malo la cena? Discutimos seguido por los problemas recientes de salud de mis padres No sabes lo agradable que es cenar sin que alguien hable de los intestinos de nadie Por favor, seguro tus amigos hacen lo mismo Es verdad Trato de evitarlos cuando puedo Qué lindo Camisas personalizadas ¿Quieres algo para tu osito? No soy fan de los ositos ¿Qué tal un tigre? Me gusta más la tortuga No es lo que esperaba De hecho, quiero comprarle una a Peyton El caso de apendicitis Sí, pero no la tortuga ¿Qué opinas? Sí, seguro le gustan los pingüinos ¿Qué le vas a poner en la camisa? Eh, algo como... ¿Qué tal? No, es una bomba Es un apéndice Mejor algo más reconfortante ¿Qué tal, eh, abrázame? Solo si después va suavecita y recién operada Me gusta ¿Puedo preguntarte algo? Claro El otro día dijiste haber tomado una mala decisión Ah, eso ¿Por qué te molesta tanto? El hombre no pudo volver a caminar Sí, pero eres un doctor con experiencia Seguro has tenido muchos pacientes Y sabes que las cosas no siempre salen bien Así que, ¿por qué te molesta tanto? Nadie me cuestionó ese día Nadie me ofreció otro punto de vista o solución No tenía por qué hacerlo Pero juro que lo veía en sus rostros En todo el equipo junto a mí Ojalá alguien me hubiera dicho algo Como sea No sé si los habría escuchado Y es verdad Las cosas no siempre salen bien Debo irme Es del hospital ¿Está todo bien? Es Peyton ¿Qué tiene? No lo sé Pero voy a averiguar Debería... No, 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 no Ve a casa Yo me encargo Dale esto ¿Qué sucede? Tienes que ser más específica Con Peyton ¿Tu madre está...? ¿Llorando como una magdalena? Sí, no te metas en eso No somos terapeutas, Cleo Hola Amé el pingüino Oh, bien ¿Cómo estás? La medicina me hace sentir rara Pero el doctor Taylor vino y cambió algo anoche Me siento mucho mejor Bien Tu mami está en el pasillo Sí Su jefe le envió un correo y la bajaron de puesto No lo está tomando bien Oh Qué feo Hola Estoy buscando a un mesero en específico Que trabajó la noche de apertura del lago de los cisnes En el centro metropolitano No, no Es que yo pasé tiempo con él y... Hola Hola Volveré a llamar Hola Habla el doctor Taylor del hospital regional Daré una fiesta muy pronto Oí buenos comentarios de su servicio y... Bueno, tengo preguntas sobre su compañía primero Si no le molesta Ah, sí, seguro, seguro Solo que alguien me llame de vuelta Gracias Bien Parece que alguien dará una buena fiesta Ah, no, no Realmente Hago lo que puedo para encontrar a alguien Ah, sí, eso Algo me dice que me falta una parte de la historia Un poco Pues sabrá Me toma en promedio unos ocho minutos limpiar el cuarto Así que... Si quiere, le escucho ¿Esa mujer amargada sigue siendo la jefa? ¿Lina? ¿Así se llama? Sí Sí, ella no me cae bien, así que... Gracias No hay problema ¿Le salen erupciones como esta seguido? Sí De vez en cuando Es la resequedad La eczema O lo que sea Ajá ¡Luk! Ah, hola Ya me iba ¿Ya terminaste? Sí, ya casi Solo me faltan unas cosas Ah, ¿el señor Samuelson tiene urticaria en la piel? Me entiendo No estaban ahí antes ¿Dónde? Su pierna Puede deberse a... Podría ser lupus O solo un eczema El doctor Frederick si tú creen que es pericarditis, ¿cierto? Con buena razón Es un síntoma de lupus Hay cientos de cosas que podría ser La urticaria no cambia nada Sí, pero con los síntomas de su historial... Claire Gracias por la iniciativa, pero... Está bajo control Sí Debo atender Hola Gracias por llamar Gracias por venir ¡Feliz cumpleaños! Creí que irías a comer con tu familia No quería soportarlos con sus indirectas sobre hombres solteros, la escuela y jugar a la bailarina Lo siento ¿Y al menos les gustó la presentación? Ah, ninguno fue Ouch ¿Es para mí? Sí Esto no se parece a nada de mi lista de cumpleaños ¿Certificado de regalo para un test de interés vocacional? Es el mejor de todos Creo que te ayudará a saber qué quieres y todo eso Cielos, no debiste ¡Feliz cumpleaños! Gracias Hola Sí Te recuerdo Hoy que me buscabas De hecho, busco a la mujer con la que nos atoramos Pensé que podrías saber algo de ella ¿No le pediste su número? No De repente se fue y... No, no lo hice Nunca la había visto antes Pensé que se lo pedirías No dejaban de coquetear ¿Sí? ¡Oh sí! Fue la peor noche de mi vida Genial Pero, ¿recuerdas algo de ella? Ni siquiera oí su nombre Aunque Aunque Dijo que iba con alguien Sí, bueno Tampoco sé quién sea ella No, no Ese no es mi punto ¿Por qué supones que es mujer? ¿Qué tal si es hombre? Nunca dijo que fuera con un amigo Eso hacen las chicas Solo digo que está con alguien más Cierto Oh, espera Dijo que su boleto se lo regaló alguien del reparto ¿En serio? ¿Una bailarina? Eso creo Aún puede ser un hombre ¿Tienes algo de tarea? Algo parecido Ya oíste que buscamos una enfermera en jefe Ya reduje a las candidatas Pero me gustaría tu opinión ¿Seguro? ¿Cuándo? Platiquémoslo pronto Ahora tengo mucho con la fiesta de recaudación Tomaré la decisión después de eso No hay problema Claire Hola Hola ¿Podemos hablar? Seguro ¿Sabes? Mientras más lo pienso, más sentido tiene No es un paciente común de lupus Ha tenido ataques por varios años Y el sistema que atacaba enmascaraba el problema ¿Qué ataques? Una convulsión Más adelante, problemas renales, artritis Aunque no creo que eso sorprendiera a nadie ¿Y ahora la pericarditis? Y la urticaria Haré que el doctor Fredericks revise todo Incluyendo los últimos análisis Pero lo tenemos Lo hicimos ¿Estás muy emocionado para tal diagnóstico? Bueno, no es la mejor noticia Pero es un inicio Podría irse a casa pronto después de hacer unas pruebas Después lo controlaremos Si son buenas noticias, él quiere respuestas Gracias a ti las tenemos No a mí Sí, a ti Hablaste, dijiste lo que pensabas Y no hice caso Lo siento Gracias Oye, ¿tienes tiempo? Vamos Este es el sótano de mi arrendador Lo utilizo para... ¿Tus pinturas? Sí Conocí a un doctor Fue un mentor Cuando estaba estudiando Él decía que había que encontrar un método de relajarse Y hacer algo completamente diferente de lo usual O en lo que serías ¿Qué clase de doctor era? Cirujano ¿Te digo su pasatiempo? Cortar madera con su motosierra ¿En serio? Sí Ya sabes El cortar sin precisión ni presiones Y este es mi pasatiempo Qué aleatorio Sí ¿Quieres intentarlo? ¿Negro? Este me gusta ¿Cómo vas? Es difícil Más bien Me gusta el color ¿Melo que estás? Muy bien, sí, sí ¿Qué tal? ¿Qué talento? Súper ¿Qué tal? ¿Cantarán? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas a quedar Le hace falta hablar así, así. Ya sé, lo intenté. ¿Son tus pinturas terminadas? Ah, sí. Nada mal. Mentira, son horribles. Me gusta, en serio. ¿Sí? ¿Cuál? Esta. ¿Por qué? Los colores y el ambiente. Se siente como ver luz en la oscuridad. Esta la hice hace un par de semanas. ¿Cuánto te tardaste? Un fin de semana. Es hermosa. Espera, ¿tienes algo de pintura? Quédate quieta. Lo tengo. Lo siento yo. Está bien. No, no, no está... No quiero que las cosas... No debía ser esto. Claro. El trabajo... Ajá. No es buena idea. Ya me voy. Es que a mí me... Me gusta alguien más. Eh... Está bien. ¿Sabes? Es que haces parecer que también te gusto yo. Te veo mañana. Estoy seguro que solo arruino las cosas. Tienes razón. No quiero lastimar a Claire. Sí, pero te gusta. Disfrutas estar con ella. Sí, pero... Es que no dejo de pensar en esa otra mujer. Sí, ya. La mujer del elevador, ¿no? Sí. Suena a que estás ahogándote en el pasado. Sí, sí. Pero, ¿y si la encuentras y resulta que ella no es como la idealizas en tu mente? No lo sé. Pero debo intentarlo. Ah... Pues continúa. Exacto. No puedo rendirme. Al menos debo saber quién es. Debo volver a trabajar. Gracias, Jonathan. No hay problema. El peligro es que puede que te pierdas de alguien igual de buena. Y si nunca la encuentras, ¿valdrá la pena lo que renunciaste? Lo sentimos. Está cerrado. Tranquila. Hoy no vine con usted. Disculpen. ¿Necesita algo? Ah... Sí. Tengo una pregunta... urgente y rara para todas. ¿Puedo? ¿Quién eres? Luke. Luke Taylor. Considéreme... un buen ciudadano. Muy bien. Todas un momento, por favor. Tenemos un invitado. Hola. Lamento la interrupción. Yo... estoy en busca de una mujer que conocí en la noche de la apertura. Ella... ella vino con alguien que es bailarina en el show. Yo... supongo que la mayoría trajeron invitados, seguro. Pero ella se atoró en el ascensor esa noche. ¿Alguna escuchó eso de sus invitados esa noche? ¿Nadie? Por favor. Tenemos que ensayar. Ah... Claro que sí. Lamento la molestia. Bueno, vamos a empezar. Lamento la demora. Hola. Hola, Doc. ¿La dejarás ir? Creo que llegué al final del camino. Ya no sé qué hacer. Bueno, a veces así tiene que pasar. Sí. ¿Estás seguro? Gracias. No te preocupes. Uf. ¿Estás listo para la fiesta de esta noche? Ya tengo mi smoking listo. Te lo advierto. Te van a hacer desfilar como un pony de feria. Lo hacen con todos. Ahora entiendo. Somos lo que hace especial al hospital. Sí. No te sorprendas si tienes que estrechar un par de manos y sonreírle a la cámara. Me aseguraré de no tener nada en los dientes. Bien dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo tengo un poco de frío. No es nada. Sabe tan bien como yo que una enfermedad más la haría empeorar. ¿Y eso estaría tan mal? ¿Por eso no quiere el tratamiento? Es solo la muerte. Muchos de mis amigos y familia han pasado por ella. ¿Por qué yo no? ¿Qué hay de sus hijos? Ellos entienden. Están preparados. Nadie puede prepararse para ver sufrir a quien ama. Señora Godfrey... Lo siento. Volveré luego. Eso fue sutilmente incómodo. ¿Pasó algo entre ustedes? No. Pero por fin te invitó a salir, ¿cierto? Sí. ¿Y? No pasa nada. Espera. Lo único que necesitan es decirse lo que sienten. No creo. ¿Pero qué hay de esta fiesta de la que todos hablan? Un lugar lindo, atmósfera romántica. No tiene caso. Tengo que trabajar esta noche. Además, Luke me dijo que le gusta a alguien más. ¿Qué? ¿Quién podría contra ti? Esta fiesta será increíble. Además de tus rondas, arreglé el armario de suministros. Oh, lo acomodé hace unos días. No, un desastre. Además, estuve ocupada temprano, así que termina de ordenar todo el papeleo del día. Y el 418 necesita ayuda en la ducha. Su herida sigue supurando. Oh, el Dr. Fredericks quiere hablar conmigo. Supongo que me dirán qué tan grande será el aumento. Diviértanse. Lo haremos. No te enojes. Es solo una fiesta. ¿O es algo más? Oh. Noté que te hacías la simpática con el Dr. Taylor últimamente. ¿No creíste que de verdad tendrías oportunidad o sí? Pasa buena noche. Buenas noches, señora Godfrey. ¿Le molesta si entro a limpiar? Claro que no. Pasa. Oye, Jonathan. ¿Conoces a Claire? ¿La enfermera? Sí. Sí, madame. ¿Podría pedirte un par de favores? Está bien. Te faltó ahí. Es de parte de la señora Godfrey. ¿Qué quiere ahora? Hola, cariño. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué número calzas? Del cuatro. Ah. Ey, ey, ey. Miren. Oh. Encontré uno. Ay, no. ¿Qué? Eso no es como un vestido. Es un camisón. ¿Qué está pasando? Es lo único que había en la tienda de regalos con forma de vestido. Ah. Ey, oigan. Estaba pensando, muchas veces los pacientes olvidan cosas y esto lleva meses en objetos encontrados. Con justa razón. Bueno, hay más. ¿Qué tal este? Ese me gusta porque brilla. Ajá. Es horrible. Bueno. Aquí vamos. Ay, ese está muy lindo. Es perfecto. Ah, espero que la tienda acepte devoluciones. Y combina bien con tus zapatos. ¿Para quién es? Alguien que necesita nuestra ayuda. Ah, sí. Ah, perfecto. No lo estés tocando. Es bonito. ¿Qué están haciendo? Cuidado. Fue su culpa. ¿No te emociona la fiesta? ¿Qué? Irás esta noche. ¿Qué? Le dije que estaba loca, pero decirle loca a una loca es normal. Ah. ¿Quién sabe qué dijiste? No hay excusas. Irás a la fiesta esta noche y le dirás a Luke lo que en serio sientes. Sí, ahora déjeme llevarlos a todos a sus casas. Pero... No nos vamos hasta que tú aceptes ir. Señora Godfrey. Es en serio. Escuchen todos, vámonos. ¿Qué? ¿Por qué? Escubrirte. Ya, date prisa. Muy bien. Gracias todos, pero no puedo irme y ya. Ve. Está bien. Pero es tu día libre. Solo me iba a quedar en casa. Vamos, ¿qué no quieres verlo? ¿A qué? Al Dr. Taylor, recuerden. Claire, yo he... He llegado a conocer al Dr. Taylor un poco más. Y sé que tiene sentimientos por ti. Pero... Creo que debo advertirte. Él... Él está algo obsesionado con alguien más. Pero... Está bien. Solo la ha visto una vez. Y... Fue en una presentación de baile o algo así. Pero no ha podido dejar de pensar en ella. Es perfecto. Es perfecto. Sí, te ves bien. Gracias. Diviértete. ¿Ya puedo volver a la cama? Sí, tengo que trabajar. ¡Vamos, coğaz! ¡Vamos, coğaz! Levantad... ¡Vamos, coğaz! ¡Vamos! Ola! Así es Así lo es Lo siento, lo siento Eres tú Hola, ¿me prestas esto? Estoy muy hambrienta Sí, solo no me metas en un ascensor Muchas gracias La próxima semana presentame un recorte de tus ideas Pruébalo Hola Bien, son bastante buenos No lo pensé bien No lo hiciste Hola, Elena ¿Qué haces aquí? Ah, ah Oye, Lina Oye Un placer Un placer Un placer Nos vemos la próxima semana Hola Hola Vaya, ¿te ves bien? Gracias Tú igual Gracias Lamento lo de la otra noche Estoy tratando de descubrir unas cosas y te arrastré en todo No, lo entiendo Es que Tengo algo que explicar Dímelo Cuando nos conocimos me gustaste mucho Y creí que sentías algo igual Pero cuando traté de hablar contigo Tú parecías no creer hablar conmigo Así que pensé que era el fin Pero al pasar estos días Me he dado más y más cuenta Por qué me siento así ¿Cómo te atreves? ¿Qué está pasando? Nada Yo te lo explico ¿Explicar qué? ¿Que abandonaste tu puesto? ¿Qué hay de los pacientes? Stanley Claire debería estar trabajando Después de todo lo que hago por ti, Claire ¿Qué haces por mí además de gritarme? Y hacer todo difícil Yo intento protegerte de cometer un error El hospital ofrece un gran cuidado Porque me aseguro de que no haya errores Esto ya fue demasiado Stanley está cubriendo mi turno ¿Stanley? Qué egoísta eres Interrumpiste su día libre ¿Cuántas veces he de decirte Somos un equipo? Luke, ¿qué dices? Doctor Taylor Claire Y eso fue lo último Lo siento Hemos tratado de protegerlo Del obvio E impropio Interés de Claire ¿Qué? No Solo lo utilizas Porque sabes que su opinión Afecta para el puesto de jefa ¿Acaso crees que puedes chantajearlo Para que te den un ascenso de puesto? No ¿Pero qué? Claire, ya tuve suficiente El hospital tuvo suficiente de tus cosas Estás despedida Quizá debas irte Luke, por favor Estás haciendo una escena Ella trabaja aquí ¡Ah! Ah! ¡Oh! 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 ¿Por qué no te defendiste? Traté. No lo suficiente. No hablemos. Mira, Claire, tú nunca lo has enfrentado. Esfuerzo, ¿ok? Debería ser suficiente. Debiste decirle a Luke la verdad. Debiste enfrentar a Lina. ¿Podrías callarte, por favor? ¿Cuándo vas a hacer algo? Es como el sofá. Ya quita el plástico, por favor. Toma el riesgo de que la vida puede tener tropiezos, pero tal vez así llegas al destino. ¿Quieres hablar de destino? Llevas en la escuela nocturna años porque no te atreves a enfrentar a tu familia y decir que prefieres la danza. Tienes casi 30. Ya suelta el biberón. Oye, ya tengo suficiente con mi familia. No me vengas con esto. ¿Sabes qué? No te mereces algo por lo que no estés dispuesta a luchar. No te vengas con esto. No te vengas con esto. No te vengas con esto. Sí, no te vengas con mi familia. y despedirme. ¿Despedirte? ¿Pasó algo? Es hora de avanzar. Gracias por cuidar de mí. Seguro estuviste ocupada. ¿Tratabas de ganarte su corazón? Todo por nada. Debiste ver al Dr. Taylor. Lo traicionaste. Bueno, ahora podemos regresar a la normalidad ahora que te irás. Ya que me echaste, te sentías tan amenazada por mí. ¿Por ti? Por favor. ¿En qué estaba pensando? No lo hizo. Ahora, ¿qué más da? ¿Crees que alguien la contraté? No sé y no me importa. Me siento mal por ella. ¿Por qué? Además, seguro ya avanzó por su siguiente víctima. No imaginé que fuera una interesada. Parece que las apariencias engañan. Sí. Whitney, la 421 volvió a timbrar. Hubo un percance con el orinal. Usa guantes. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Hola, señora Godfrey. Tonto. ¿Disculpe? Aún no sé cómo, pero lo arruinaste todo, ¿verdad? Hombre, están despistados todos ustedes. Señora Godfrey, vamos a enfocarnos en su salud. No, podría morir mañana. ¿Y sabes qué? Estoy bien con eso. No tengo arrepentimientos. ¿Puedes decir lo mismo? Claire, traje el desayuno. ¿Pan dulce relleno? Increíble. Lo hiciste. Es algo que sí puedo cambiar. Sin el plástico, esto es bastante cómodo. ¿Segura? Tomé el test de orientación. ¿Ah, sí? Creí que ibas a intentar devolverlo. No. Decidí lo que quiero hacer. Dejaré la escuela. No es cierto. Salió una carrera de artes escénicas en el test. Me enfocaré en la danza. En vez de solo hacerlo, haré que en serio funcione. Sin importar lo que piensen. Estoy feliz por ti. ¿Qué hay de ti? ¿Qué vas a hacer? Aún intento descubrir eso. Vaya, señor Samuelson. ¿Listo para irse? Siempre lo he estado. Con suerte lo ayudaremos a manejar su condición. ¿Y Claire? ¿Quién? Saque la cabeza de esa cosa. Claire. La enfermera. La que descubrió la enfermedad que tengo. Sí. Ya no trabaja aquí. Déjame revisar sus signos otra vez antes de firmar esos papeles. Tú la corriste, ¿no es cierto? Ah, mire, no es nuestra política hablar de nuestros... Es un estúpido idiota. A ver, déjame adivinar. Puso a esa víbora a cargo, ¿verdad? Bueno, nos enfocamos en... ¿Tienes alguna idea de cómo son las cosas por aquí? Tal vez si despegaras esa tecnocosa de tu cara, verías que ese demonio de ahí no hace ningún trabajo ella misma. Para ella, los pacientes somos inconvenientes. Y dejó ir a alguien a quien en serio le importábamos. Alguien que le prestó más atención que tú o cualquier otro. Para descubrir mi enfermedad. Solo... Firme esos papeles y déjeme salir de aquí. ¿Puedes contestar eso? Es el oloroso en la 415. Ay, ¿tengo qué? Te lo asignaron a ti. Ya no más. Atiéndelo. Claire, hola. Soy el doctor Fredericks. Escucha, yo creo que cometimos un error en cómo hicimos las cosas contigo y también con el puesto de jefa. Me gustaría hablar contigo. Llámame cuando puedas. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Peyton. Cuídate, ¿sí? Doctor Taylor. ¿Qué pasó con Claire? Bueno, ella... Bueno, ella... A veces las personas no son lo que parecen. No te preocupes. Ve a casa y descansa. Oye... ¿De dónde lo sacaste? Claire me lo dio. Como soy bailarina, me lo regaló. Escuché que fue muy buena. Claire no sabía. Se quedó atrapada en el elevador. ¿Se encuentra bien? Sí, sí. ¿Claire te dijo eso? Sí. Cuídate mucho, Peyton. Adiós. Adiós. Hola, soy Claire. Deja un mensaje. Claire, es Luke. Escucha, tenemos que hablar. Lo siento mucho por todo. Solo llámame, por favor. Ay, estos postres se ven muy ricos. En definitiva, voy a probar el pie de queso. Luke Taylor. ¿Aún no contesta las llamadas? No. Bueno. Hay que cambiar de estrategia. Llegaste tan cerca. Todo lo que hiciste por encontrarla. No, aún no me rindo. Solo... No sé qué. ¿Qué decías? Tengo que comprar víveres. No cocino, así que casi no compro. Por todo lo que te alimento, deberías contribuir. Por mí, mejor pidamos para llevar. Tal vez es el de las pizzas. Pediste pizza. ¿Claire, Abot? Sí. Firme aquí, por favor. ¿Qué es? No tengo idea. Muchas gracias. Asombroso. ¿De quién es? Luke. ¿Cómo sabes? Me perezco todo lo malo que pienses de mí. Pero si quieres, te veo en donde una tortuga puede comprar ropa. ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Tú entiendes? Espera, ¿estás pensando en ir? No lo sé. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ignora sus llamadas. Estaba muy enojada y luego dolía. Pero aún lo extraño. Y mucho. Ahí está tu respuesta. Ordenaré pizza. Hola. Hola. Hola, yo... Ahora vuelvo. Espera. ¿Los ositos pasaron de moda? Me sonó gracioso. Me alegra que vinieras. ¿Por qué me... ¿Qué hago aquí? Porque me di cuenta. Fui un ciego. Sin agallas. Dejé que otros se metieran en lo que pensaba de ti. Lo siento... Si pudiera cambiarlo... No, yo... Sí te entiendo. No lo hace correcto. La pintura. No te dije... ¿Por qué la pinté? Verás... Tuve una noche inusual. Un día me quedé... En un... Elevador con un mesero claustrofóbico... Y una intrigante mujer misteriosa. Y fue... Quedé fascinado. Pero... Perdí la oportunidad de averiguar quién era. Así que me fui a casa y empecé a pintar. Es cierto. La luz en la oscuridad... Eres tú. Luz en la oscuridad del elevador. Creí que eran nuestros teléfonos los que daban luz. Pero no sabía que eras tú. Pasé tanto tiempo tratando de averiguar quién era esa mujer misteriosa que conocí porque... Hubo algo muy especial en ella. Después te conocí en el hospital. Me retaste cuando lo necesité. Me escuchaste y te importaba. Y quise estar contigo. Me enamoré de ti. Sé que soy el más estúpido y afortunado. Porque he tratado de averiguar... Cómo ser sincero... Con mis sentimientos... Sobre dos mujeres hermosas. Y resulta que... Esas... Dos mujeres... Son la misma persona. Por favor, di a algo, Claire. Solo recuerda quién ganó el concurso de lanzar camarones. ¿Qué hay del hospital? ¿Sabes? Puedo explicarlo. Yo me vas a arreglar en eso. Vendré a revisar en la mañana. Señora Godfrey, ¿a dónde va tan sola? A la tienda de regalos. Quiero un libro nuevo. Yo la llevo. Ay, gracias. ¡Estúpidas bolsas de cateteras! Whitney, cuando un paciente llame, considera tomarte un descanso de sentarte en el mostrador. Enfermería. Enfermería. Ten un buen turno. Gracias. Hay que apurarnos. Hoy es la última presentación del Lago de los Dismos. Sí, ojalá que esta vez y alcancemos a verla. Deberíamos tomar las escaleras. No lo sé. Quedarnos en el ascensor estuvo bien. Doblaje hecho en Dove Studios México. Deberíamos tener un descanso. y 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 Amén. 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 Amén.